No podemos seguir pensando en pequeños los oaxaqueños, es un tema de actitud y de decisión la que necesitamos tomar para poder cambiar la historia y hoy es el tiempo, hoy es el tiempo porque lo vamos a hacer desde la misma educación, la educación va a ser el trampolín que le va a permitir a Oaxaca saltar a nuevos horizontes, hoy tenemos la oportunidad de poder decir que estamos de pie, que donde vamos podemos ver a la cara, a todos, porque hemos construido desde el trabajo diario, desde el respeto, una posibilidad política que queremos construir para Oaxaca y hoy la mujer se tiene que preparar y participar, hoy es obligación 50-50 de participación política, o sea va a haber la mitad de diputadas y la mitad de diputados y aguas con las presidencias y aguas con las regidorías, hoy la mujer forma parte activa y que bueno que se lo ganaron a Pulso, un aplauso para ellas.